De muy lejos yo vengo a cantar Soy del campo y del pueblo querido Soy Argueta y vengo a felicitar A don Jaime Arellano, un amigo Buenos días amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este programa Jaime Arellano Nación El día de hoy hemos invitado al doctor Fanora Vendaño Para que hagamos un análisis De cuáles son los principales retos que tiene el gobierno del presidente Ortega En este próximo año Para mantener números favorables como tiene la encuesta Para mantener esa buena relación que tiene con el sector privado Y que le ha dado buenos resultados a su gobierno, al sector privado y sobre todo al país Vamos a estar hablando con el doctor Fanora Vendaño Una persona que no es oposición, tampoco es del gobierno La semana pasada hicimos un programa con el doctor Cairo Amador Alrededor de los retos que iba a tener el presidente del COSEP O sea, Adán Aguirre y en este su nuevo periodo anual Así que vamos a estar hablando con el doctor Fanora Vendaño Alrededor de hacer un análisis en los diferentes temas En las diferentes instituciones del Estado Que son del gobierno Las inquietudes del sector privado Las podrá satisfacer el gobierno En fin Pero antes de estar con ellos Hombre, dos comentarios Ayer le respondió el presidente del COSEP Y el COSEP Directamente al reto Que indirectamente tiró Bayardo Arce en la última reunión de seguimiento Entre el gobierno Y el sector privado Cuando las MIPIMES se quejaron De la situación Que estaba viviendo Que se está viviendo el sector privado Con la dirección general de aduana Y Bayardo dijo Bueno, a mí no me vengan con que apreciétenme casos específicos Ayer el presidente del COSEP Muy hábilmente y profesionalmente En su conferencia de prensa de todos los miércoles Anunció que tienen 22 casos ¿Verdad? Que van a presentar en la comisión de seguimiento De esos 22 casos Que si no me equivoco Hay 7 Que ya tienen resoluciones De la Corte Suprema de Justicia Hay 4 que tienen resoluciones A favor del sector privado O de las empresas Del Tribunal de Apelaciones de Managua Hay inclusive resoluciones Aprobadas por la misma dirección general de aduana Y que no han sido ejecutadas Vamos a ver si esto al fin hace Que el gobierno Recapacite Alrededor de La necesidad O de llamarle la atención O de cambiar al director general de aduana Porque Está dañando La imagen del gobierno Pero sobre todo está dañando Al país Y está dañando al sector empresarial La manera como el director general de aduana Está funcionando Y a lo mejor Es hora ya De un cambio Y solo se me vino a la mente Lo que sucedió Con el intrama Donde el señor Alvarado Estuvo por muchísimos años Hasta que Las quejas Eran diarios Las protestas Eran diarios Aparecían los medios de comunicación Casi diarios Problemas en el intrama ¿Qué pasó? El gobierno La alcaldía de Managua Decidió hacer cambio Y pasaron Y nombraron a Amaro Ramírez Que era en ese entonces Asistente O la mano derecha Fidel Moreno Ya nadie oye El intrama Y si nadie oye el intrama Es porque están haciendo su trabajo Eficientemente Entonces yo creo que ya es hora Porque también ayer José Adán dijo algo Muy claro Cuando dice ¿Quién le va a compensar A estas empresas Por La falta De eficiencia De la dirección De general de aduanas ¿Quién va a Responerle A estas empresas Que la sumercadería Estuvo retenida Tres, cuatro, cinco meses Los impagos de intereses O la oportunidad De vender Esa mercadería Porque a lo mejor Una vez que sale Ya no está de moda Si supongamos que Mercadería de ropa ¿Quién le repone? El gobierno Se repone Cuando alguien no le paga A tiempo El gobierno Te clava multas Te clava intereses Entonces el gobierno Si tiene mecanismo Para reponerse Pero ¿Quién le compensa Al sector privado? ¿Quién va a recompensar Al sector privado? Le va a dar El gobierno Notas de crédito Fiscales A estas empresas Por los daños Que le causó La ineficiencia Del director general De aduana El gobierno Del presidente Ortega No puede Seguir Haciéndose La chaquira Que no ve Y no oye Ante las enormes Quejas De todos los sectores Alrededor del Ineficiente Trabajo De la dirección General de aduana Vamos a ir Antes de Cogir a un cambio Vamos a continuar Con la cadena De oraciones Que comenzamos Por mi cuñado Iván Villa Continuamos Por mi primo Hermano Chichí Fernández Pido Que agreguemos Por mi cuñada Telma Que la están operando En este momento En Canadá Y por todas Aquellas personas Que luchan Contra la terrible Enfermedad Que es el cáncer ¿Por qué te confundes Y te agitas Ante los problemas De la vida? Déjame el cuidado De todas tus cosas Y todo te irá mejor Cuando te abandones En mí Todo se resolverá Con tranquilidad Según mis designios No te desesperes No me dirías Una oración agitada Como si quisieras Exigirme el cumplimiento De tu deseo Cierra los ojos Del alma Y dime con calma Jesús Yo confío en ti Evita las preocupaciones Y angustias Y los pensamientos Sobre lo que pueda suceder después No estropees mis planes Queriéndome imponer tus ideas Déjame ser Dios Y actuar con libertad Abandónate confiadamente en mí Repose en mí Y déjame en mi mano Tu futuro Dime frecuentemente Jesús Yo confío en ti Lo que más daño Lo que más daño te hace Es tu razonamiento Y tus propias ideas Y querer resolver las cosas De tu manera Cuando me dices Jesús Yo confío en ti No sea como el paciente Que le pide al médico Que lo cure Pero le sugiere El modo de hacerlo Déjate llevar En mis brazos divinos No tengas miedo Yo te amo Si crees que las cosas Se empeoren O se complican A pesar de tu oración Sigue confiando Cierra los ojos del alma Y confía Continúa diciéndome A toda hora Jesús Yo confío en ti Necesito las manos libres Para poder obrar No me abates Con tus preocupaciones inútiles Satanás quiere eso Agitarte Angustiarte Quitarte la paz Confía solo en mí Todas tus angustias Y duerme tranquilamente Dime siempre Jesús Yo confío en ti Y verás grandes milagros Te lo prometo Por mi amor Vamos a un cambio Y regresamos Con nuestro invitado de honor El doctor Fanora Bedaño Para llegar alto Algunas personas Eligen subir En globos aerostáticos Otras Prefieren los aviones Pero quienes de verdad Quieren llegar alto Buscan los cohetes espaciales Y suben mucho más Despega tú también Con la cuenta de ahorro Suprema BDF Y recibe hasta un 3% De interés anual Por tus ahorros Abre hoy mismo Tu cuenta de ahorro Suprema Y llega tan alto Como vos querrás BDF Simplifícate Aplican restricciones El E1 de Movistar Para centrales telefónicas Ha transformado La comunicación De muchas empresas Haciéndolas digitales Más eficientes Y productivas En Hispamer Por ejemplo Ahora toda la comunicación Es digital Logrando que no se pierda Ninguna llamada Donde 30 contactos Pueden hablar simultáneamente Y la empresa Puede usar Hasta 100 números telefónicos Gracias a la alta velocidad Para la transmisión De voz Datos Y videoconferencia Que el servicio ofrece Con nuestro E1 de Movistar En Hispamer Hemos bajado Nuestros costos De comunicación Y ahora Los tiempos de respuesta Son más rápidos Entre la gerencia Los departamentos De la empresa Nuestros clientes Y proveedores Nacionales E internacionales Movistar Con soluciones tecnológicas Que hacen crecer Tu empresa Yo aprendí El oficio De mis padres Nosotros somos Bien laboriosos Y nos conocen bastante Por la calidad De nuestro trabajo Ahora nos buscan Para dar consejo Como dicen Mis padres Cada problema Tiene su solución El agente BAMPRO Llega donde Nadie ha llegado Podrás depositar Retirar O pagar servicios Cuando más nos necesitas Estamos acá Siempre cerca Agente BAMPRO Bueno amigos Estamos de regreso En la segunda parte De nuestro programa Ya está con nosotros Nuestro invitado El doctor Fanora Bendaño Que se nos había Perdido Catedrático Experto Constitucionalista Y analista político Nos había perdido Desde hace rato Vamos amigo Fanora ¿Cómo estás? Encantado Agradeciéndote Que nos hayas invitado Y a ver Cómo estamos Pulseando el país ¿Cómo van esas universidades? Afortunadamente Vamos bien Estamos ahorita Con una actividad Pero muy muy importante El 29 y 30 de septiembre La Universidad Humanista En conjunto Con la Corte Suprema de Justicia El Ministerio Público La Corte Centroamericana De Justicia Y el Instituto de Medicina Legal Van a ser El primer Congreso De mujeres Abogadas Del país En su historia Va a verse Desde el punto Científico Todo lo que es El análisis De la violencia Contra las mujeres Ese va a ser El tema De este primer Congreso Va a estar La señora Presidenta De la Corte La Fiscal General La Comisionada Aguido Van a estar Las autoridades Del Instituto Legal Juezas De familia Y a mujeres Abogadas Va a ser El primer Congreso Va a ser En la Universidad Humanista Abierto Para todas Las mujeres Abogadas Sí Bueno Hay un cupo Hay un cupo La que se Puede Este Llamar A la Universidad Humanista La Universidad Nicaragüense De Estudios Humanísticos O bien Puede Accesar A la página Oficial De la Corte Suprema De Justicia Porque ahí Están los requisitos Para la participación Lamentablemente No va a ser Una participación Masiva Porque es un Congreso Y tiene un cupo El cupo Máximo Son 150 Mujeres Abogadas Sí Bastante No es tampoco Algo chiquito 150 Es bastante Representativo Totalmente Excesible Me imagino Que ahí van a tocar El tema Del reglamento Del presidente Ortega Sobre la ley 779 Y la gran controversia Que se ha generado Alrededor de Que la Corte Suprema De Justicia La nueva No sé si decirle La palabra correcta O la expresión Correcta Es La nueva Definición Que hizo la Corte Suprema De Justicia Entre lo que es Femicidio Y lo que no Es Femicidio Que ha levantado Las protestas De casi todos Los organismos De mujeres De la sociedad civil Pero no te ha cerrado Un tema en sí Pero me imagino Que lo van a tocar Pero fundamentalmente Lo que vamos a tocar Lo que vamos a tocar De la lucha contra De la violencia Contra las mujeres Pero sabes que No se exime ese tema Estamos muy no acertados Pero la naturaleza Desde antes Que viniera Porque va a ser que los congresos Se preparan Meses de meses antes Este es un proyecto Que viene de la universidad Desde el año pasado La naturaleza Es ver Todo y todo Lo que concierne Al análisis De la violencia Contra la mujer Y los tipos de violencia Fíjate que ese va a ser El aspecto Algo que estaba demandando Los sectores De abogados Y abogadas En este país Y las juezas Y juezas Es el análisis De lo que se llama Violencia psicológica Que muchos países Están interesados Y que Nicaragua Ya ha comenzado Esa corriente De estudios científicos Pero como te digo Ese tema Puede ser Que sea uno De los temas Del congreso Pero ya venía Con una agenda Desde el año pasado Es que lo que íbamos A analizar Vienen de Guatemala Vienen de Venezuela Vienen de Ecuador Y creo que Alguien de El Salvador O sea Viene Aprovechando Aprovechando ese anuncio Que acabas de hacer Es uno de los puntos Que yo tenía De los retos Que te iba a preguntar Porque la idea De este programa Es que vayamos Y que vos vayas Valorando Cuáles serían Los puntos Yo te voy a decir Las inquietudes Que he recibido De diferentes sectores Y vos crees Que se puede cumplir Comencemos con la ley 779 Pues la tengo en la lista No era la primera Pero ya que Ya que tocaste el tema Del congreso Que vas a hacer El reglamento Sobre Desde la ley 779 Empezó a crear Controversia A negrar controversia Una ley En que Tanto el sector evangélico O la gran mayoría Del sector evangélico Como la iglesia católica En su totalidad Estaban en contra De la ley 779 Monseñor Boscoviva Monseñor Bae El cardenal Monseñor Silvio Fonseca Que ha sido De los más Abiertos Pongámosle a la discusión Y al debate Sobre este tema Habían dicho Que esa era una ley Que venía A dividir A la familia La asamblea nacional Hace Una reforma A la ley 779 Y para tratar De oír Las inquietudes Del sector evangélico Y el sector iglesia Incluyen Lo que le llaman La parte de mediación Y eso levanta El enchichamiento De las organizaciones Feministas Que no querían Que hubiera Mediación El sector evangélico Y el sector católico Se calman En su gran mayoría Alrededor de esta ley No están de acuerdo Pero la ven menos mala Pongámosle Una vez que fue aprobada La parte de mediación Pero viene el gobierno Poder ejecutivo Y a través de un reglamento Cambia Lo que es la definición De femicidio Y la restringe Pongámosle Para que sea reflejado Un acto criminal Como si es femicidio O de asesinato O de homicidio Y además En el reglamento Pongámosle Pongámosle En artículos Donde se interpreta Que tanto la iglesia Católica Como la iglesia El sector evangélico Tienen que Ser parte De la estructura De esta De esta ley 779 Aunque ya se dio Una reunión Entre el jefe De bancada Edwin Castro Y Monseñor Bosco Viva Donde Edwin Castro Le aclaró Que no era De carácter obligatorio Es solo Pero Monseñor Bosco Viva Dijo Que se había comprometido Que el gobierno Iba a cambiar El reglamento Sobre ese punto Vamos a ver Si lo cambia O no lo cambia La primera pregunta Como constitucionalista Después te hago Como analista ¿Puede un reglamento Cambiar La naturaleza De una ley? Que es lo que está Siendo Señalado Por las organizaciones Feministas Que hizo este gobierno Ningún reglamento Inclusive Ninguna ley Puede estar Por encima De la constitución Política Nuestra constitución Política Es clara Primero Está la constitución Política Después Sigue Lo que nosotros Conocemos Como la ley Esto pueden ser Los códigos Una ley orgánica Etcétera Etcétera Después siguen Los reglamentos Después siguen Las disposiciones Y Esa jerarquía No se No puede ser Violentada En tanto Contradiga La constitución Y si el reglamento Contradice La ley Misma También Prevalece La ley Que es un reglamento Ahora bien Que yo te diga Que la ley Está Vulnerada O la constitución Por este reglamento Como abogado Como estudioso Del derecho Constitucional Como ciudadano Yo no te lo puedo decir De manera formal Porque hay una instancia En el país Que te lo define Esa instancia Es cuando uno Recurre Por inconstitucionalidad De la acción De la omisión Del acto Y es Un tribunal Constitucional En este caso La sala Constitucional De la corte La que te lo definiría Vos la estudiaste Si Vos la estudiaste El reglamento Ahora De tu experiencia Tu análisis Si Porque según Lo que El reglamento Te Reduce El femicidio Aquellas muertes Que tengan Con personas Que tengan Algún vínculo Familiar O sentimental Si Lo que Entonces La gente dice Esperate un momentito Esta es una manera De tratar De proteger Las estadísticas Que Y hay que ser Honestos Otros sectores Estaban tratando De usar En contra del gobierno Como un arma política O manipular Manipular Voy a decir algo Que vos tenés que ver Desde un análisis De la política De estado Que Estado En el mundo En si Se agrede O se amenaza A sí mismo Es difícil Si vos Estás presentando Y te estás exponiendo A nivel internacional Por un Diría yo No error Sino por una Interpretación Extensiva De una ley Que de una Otra manera Ya puede ser El funcionario Público Pero también Puede ser Una manipulación De un sector Cuando no está Muy claro Cuál es La motivación En algunos casos Y en el caso Penal La causa El delito En sí El tipo Lo que le llamamos En la teoría Del estudio penal Entonces puede ser Que se dé Una situación Donde un delito Se tipifique De otra manera Y en este caso Nicaragua Que ha estado En la lucha Histórica Ya Ya histórica Porque llevamos Más de 30 años De reivindicar De los derechos De la mujer Se puede ver Mal visto Como estado Como sociedad Porque te voy a decir Algo Pero puede una Pero No 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 te voy a decir Pero puede una ley Puede un reglamento Definir algo Que ya estaba O cambiar La definición Que ya estaba En una ley No Desde ningún Punto de vista No puede Pero Cuando el reglamento Dice que se define A cuando hay algún Vínculo Sentimental O familiar Si Te quita Porque por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Si viene un ladrón Y se mete a una casa Y Está robando la casa Está una mujer Una dama Lo descubre El ladrón Mata a la mujer Ok Eso no es femicidio Pero si un mujer Pero si ese ladrón Viola a la mujer Y después la mata Eso ya vería De ser femicidio Pero de acuerdo Al nuevo reglamento Ya no es femicidio Aunque la haya violado No es femicidio Entonces Ahí donde te dice Y ahí No sé Si el ejemplo Fue Suficientemente claro O no Es que quizás La falla viene De la interpretación legal Y desde el espíritu Por eso hablamos En el espíritu De la ley Los pueblos Jaime Tienen que prepararse Culturalmente Para las leyes Te voy a poner Dos referentes Porque Muchas veces Hablamos de Y en los programas Porque la gente dice ¿Por qué dan ejemplos Que no se van a adaptar A nuestros Sin gracias De derecho latino Por decir así Y muchas veces Hacemos el referente Del derecho anglosajón Pero te voy a hacer Dos referentes Y al público Porque ayer Le estaba dando Seguimiento Este De manera circunstancial Me vi en la televisión Lo que está pasando Hoy día en Nueva York Hay un artista Que se llama Don Omar Un artista famoso Este artista Lastimó O amenazó A su pareja Hace unas horas No te hablamos Te diría Hace horas El sistema Judicial A este tipo En Nueva York Sin haber ley 779 Pero es el sistema La cultura De la ley Lo agarra Y ya lo tiene En auto Ya lo tiene Bajo supervisión Jurídica Y un Arresto preventivo Eso es un ejemplo O con restricciones O con restricciones Ahora te voy a dar A otro sistema Te voy a dar A hacer un sistema Gringo avanzado En Cuba En Cuba No hay ley 779 Pero los niveles De respeto De cultura De aplicación Y de beligerancia De la mujer En Cuba Están muy avanzados Te voy a dar Un ejemplo mínimo Fíjate que en Cuba Si vos pones un cartel Aquí hablamos De ley 779 Pero utilizas A la mujer Como un instrumento Para mí O sea Yo soy de la opinión Que una ley Que este es un problema De cultura Es correcto Yo lo comparto Con vos totalmente La ley para mí Era insignificante No, no es insignificante En el sentido De que Ok, pongámosle Que le da Le va a Porque inclusive Según me explicó Alguien Y vos me lo podés aclarar Entre La pena por Femicidio Y la pena Por asesinato La pena Por femicidio Es menor Que la pena Por asesinato ¿Eso es verdad o mentido? Es menor Y el asesinato Puede llegar a más Hasta 30 Femicidio 25 Si mal no recuerdo Entonces Ni siquiera Es porque va a ser Más pena El tipo De femicidio Pues entonces No hay más pena En que se haya dictaminado Femicidio No Pero la pregunta es Hay aspectos De derecho sustantivo Y derecho procesal Hay uno que dice Pero procesalmente También Pues En materia Penal Si no es Femicidio Puede tener reducción De pena O sea Hay muchas Conceptualizaciones Interpretaciones Y análisis Que habría que hacerlo No es en el programa Que lo vamos a hacer El argumento De que el reglamento Cambió La esencia De la ley ¿Tiene validez O no tiene validez? Desde la perspectiva Voy a incidir Lo mismo Desde la perspectiva De tratar De agilizar La aplicación De la ley ¿Se requiere o no Un reglamento Jaime? Ahora ¿Quiénes son Los que reglamentan Las leyes Jaime? Según La constitución La asamblea No 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 Perdáme La asamblea Aprovea la ley Déjame terminar Déjame terminar La asamblea Hace la ley Y te dice Que tiene El ejecutivo 60 días Para reglamentarla Correcto El ejecutivo Bueno, no sé si 60 días Pero tiene que reglamentarla Déjame terminar La asamblea Hace la ley Y te dice Usted Poder ejecutivo Se la paso Para que la reglamente Cuando lo diga la ley ¿Verdad? Y usted tiene 60 días El ejecutivo No la reglamenta ¿Quién tiene que Reglamentarla? Jaime La asamblea La asamblea Si la asamblea Comete Esa omisión Constitucional Porque la asamblea Te dice Si no Pero este no es el caso Como no La ley no fue reglamentada Por el ejecutivo La ley fue reglamentada Extemporáneamente ¿O no? Entonces desde ahí No tiene validez El reglamento Desde ahí No es que no tenga validez Desde ahí es que se miraba La necesidad Que una ley Tiene que estar reglamentada O sea Toda ley Tiene que estar reglamentada Ahora Me está saliendo Por la tangente Pero te estoy preguntando Desde tu análisis jurídico Si Ese reglamento Cambia La ley O no la cambia El reglamento Lo que cambia Quizás En el caso Que vos estás Exponiendo Es la aplicación A la ley No es que cambie La ley Cambia El procedimiento De hacer Lo que definición Si Porque la ley Queda bien claro Lo que es femicidio Claro La constitución La ley No la puede ver Un reglamento No la puede La definición De lo que es femicidio Que dice la ley original Esa es mi pregunta O no la cambia Vuelvo a insistirte No la cambia En lo más mínimo En los procedimientos De aplicación El juez Puede tener Aquí la ley Aquí la constitución Aquí el reglamento Y dice El reglamento Dice tal cosa En los procedimientos De aplicación Pero la ley Me llama a esto Y punto Esta es una ley Que tiene ahorita La iglesia Hay un compromiso Del jefe de la bancada De Edwin Castro De aclarar O cambiar Ese reglamento En lo que es El tema De la relación Iglesia Con esta situación Tiene a las organizaciones De la sociedad Civil Feminista Que están en contra De esta manera Ve al gobierno Haciendo rápido Ese ajuste Al reglamento Como fue el compromiso De Edwin Castro Para mejorar La relación Con la iglesia O va a pasar Un tiempo Como vos mismo Acabas de decir Que se pasó Demasiado tiempo Considero yo Que debe haber Un concierto Para ir aplicando Una ley Que no es mala Ni el señor Cardenal Brenes Ha dicho que es mala Ni los liderazgos Evangélicos Sino que tienen Reservas En algunos articulados La iglesia católica Ha dicho que está Que esa ley Es mala Algunos aspectos De la ley Es lo que he oído yo Pero yo respecto Lo que vos digas Si considero Que la ley Es necesaria Para el país Si considero Que ha sido Un esfuerzo De la corte suprema Y un esfuerzo También de los grupos De mujeres Que defienden Los derechos De las mujeres Para tener una ley Lo que vuelvo a insistir Es que hay que Culturizar al país A la sociedad En la aplicación De la ley Eso es lo que yo quiero Pero que es un esfuerzo Que hay que valorar Es más Hay que valorar El esfuerzo De la iglesia evangélica Y católica En los aportes Por mejorar esa ley Yo creo que Toda la sociedad Está clara Que hay que contener La violencia Contra la mujer Porque la violencia Contra la mujer Es una violencia Contra todos Contra la misma existencia Del patrón cívico Social Cultural Espiritual De la sociedad ¿Cuáles son Desde tu punto de vista Los grandes retos Que tiene este gobierno En estos Próximos meses Para seguir Manteniendo Lo que según la encuesta Es Un gobierno Exitoso Un gobierno Que tiene el respaldo De la mayoría De los nicaragüenses Que tiene el respaldo Hasta el momento En gran parte Del sector Agropecuario Del sector Privado ¿Verdad? ¿Cuáles son Los grandes retos? Hay un principal Reto Que ojalá El señor presidente Lo tome Diría yo De manera Beligerante Es Fomentar Fortalecer La seguridad jurídica El país Ha avanzado Económicamente En lo que es Su macroeconomía Ahora viene La etapa Del desarrollo De la pequeña Y mediana Empresa Que esa Es La economía Que Verdaderamente Hace un desarrollo Sustentable ¿Cuál es Cuál es el gran problema Que hay ahorita Sobre la seguridad jurídica Porque ayer Platicando Con Empresarios Alrededor De que vos ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué tipo de programas Iba a hacer hoy? Y hablé de los retos Del gobierno Estos Empresarios Con los que estuve Platicando Me decían Que El gobierno Tiene que mejorar Considerablemente La facilitación Y Pero el primer punto Los tres Con los que Consulté Decían Este gobierno Tiene que dar la prioridad A mejorar la seguridad jurídica Y lo mismo Que vos dijiste Su principal reto Es la seguridad jurídica ¿Cuál es el gran problema Sobre la seguridad jurídica Que ahorita ¿En qué se está fallando? Porque este es un problema Que viene ya Desde hace años O décadas Podríamos decir Que todo el mundo Y si vos ves Las evaluaciones Que se le hacen A Nicaragua Como país Siempre La seguridad jurídica Es un tema Que dice Todavía está débil Si vos te fijas Es importante Lo que vos señalabas A conversarte Con el sector privado Y yo que soy Vengo Del sector académico Y al análisis político También se lo sostengo Cuando yo hablo De fortalecer La seguridad jurídica Quiere decir No que no existe Sino que Esa etapa Se requiere Con más fuerza Porque está débil Requerimos Una seguridad jurídica Y se está avanzando En el poder judicial Por darme Lo tuyo Que es tuyo Y lo mío Que es mío Eso empieza Y lo hemos sostenido Aquí en tu programa Por un nuevo Pacto jurídico Civil Un pacto social No un pacto político Jaime El pacto social Eso Tiene que venir En el país Para demostrar Que la seguridad Del bien La seguridad Del desarrollo La seguridad De la inversión Va a ser sagrada En el país Pero eso no comienza Y aquí está En manos Del presidente Ortega Porque el presidente En el momento Por ejemplo De que Las instituciones Que tienen que ver Con el poder ejecutivo Por ejemplo Respeten Al poder judicial Te voy a dar un ejemplo Vimos ayer El tema Que fue mi comentario Inicial De la dirección General de aduana Ayer El presidente Cosep Presenta Y dice Que va a presentar 22 23 casos Ante Vallardo Arce De los cuales incluyen Siete resoluciones De la corte suprema De justicia Que le ordenan Al director general De aduana Que acate El director general De aduana No acata Hay cuatro resoluciones Del tribunal De apelaciones De managua De tribunales De apelaciones Tampoco acata Si el mismo Poder ejecutivo No acata Las resoluciones De la corte suprema De justicia O de los Del organigrama Pues los tribunales De apelaciones Es la misma corte suprema De justicia Si el sistema judicial Entonces Como va a haber Seguridad jurídica Y de vos Te doy otro ejemplo Porque vos también Has sido promotor De los derechos humanos Aquí desde hace un buen tiempo Para acá Cuando viene A un reo Se le vence La 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 Su condena ¿Verdad? El juez viene Y da una orden Para que sea Liberado Para que Chico Pérez Lo libera Porque ya se le venció Entonces El abogado Va con la orden Al sistema De cárcel Después Sistema penitenciario Vea Aquí tengo la orden Del juez Que dice que Chico Pérez Ya se le venció Su perido Viene el sistema penitenciario Y no acata la orden La manda Al ministerio de gobernación O a X institución Para que la revise Y entonces Para que sirve el juez Para que sirve el poder judicial Si aquí van a Entonces El poder ejecutivo Va a decidir Cuáles acata Y cuáles no acata Eso Me imagino Que es lo que todo el mundo O parte Lo que todo el mundo se queda De la falta de seguridad jurídica O estoy equivocado De ninguna medida Lo que quiero Explicarte es Que son procesos De institucionalización El país Ha marcado Una ruta De estabilización Macroeconómica Y eso no lo puede negar nadie Si no hubiese La base De una seguridad jurídica No hubiese tanta inversión En el sector privado Estaría haciendo Lo que está haciendo ahora Este José Adán Que es muy bueno Pero que no estamos En un estado de barbaridad Déjame terminar la idea El país A nivel regional Pongámoslo a nivel regional Ha avanzado En lo que es La seguridad Inversión Y seguridad jurídica De los grandes capitales Lo que te decía yo es Para seguir Esa ruta De desarrollo Integral Se requiere Una reinversión También A lo interno Reestructuración O reingeniería Como querramos Llamarle Yo le llamo Reinversión ¿Sabes por qué? Porque tener seguridad jurídica Es la mejor inversión Que puede tener un estado Para mí La mejor inversión Que puede tener El señor presidente Ortega Es garantizar La seguridad jurídica De este país Ahora bien ¿Cómo lo logramos? Obviamente Teníamos que tener Un sistema De un modelo Político Del gobierno En el caso Del presidente Ortega Que tenía que tener Este resorte De seguridad También Que él le diera La confianza Y dijera Bueno Aquí Sindicatos Empresarios Y gobiernos Vamos a lanzar Una política De crecimiento Con inversión Nacional y extranjera ¿Se logró o no Jaime? Se logró ¿Por qué tiene que ver Eso con lo que estoy hablando? Te voy a explicar Ahora que viene La etapa que viene ahora es Ya tenemos macroeconómicamente Estabilizado el país Ahora se requiere Afianzar el sistema Político Jurídico Del país Para que sea Un despegue Institucional Y como usted se decía Que haya una estabilidad Esa estabilidad Pasa por Lo que vos señalabas Voy a la aduana Tienen Viendo las estadísticas Yo no te las No te las he visto Las que vos me estás Exponiendo ahí Que deben ser ciertas Cómo el sistema judicial Va a hacerse respetar Cómo Ese es el punto Ese es el punto Cómo Tenemos que respetar La ley E incidir En que se respeten Para crear Un nuevo orden Jurídico En el país Vos acabas de decir La clave No es No le corresponde Bueno si ya el presidente De la república Nos corresponde El que esté de turno Cualquiera que sea Para no polarizar Este tema Por ejemplo Sus funcionarios No respetan Al poder judicial No le compete Al poder judicial Hacerse respetar O sea Si hay un funcionario Público O cualquier persona Puede propongamos Un funcionario público Que no acata Las resoluciones De la misma corte No debería la corte De echarlo preso De acusarlo Por desacato No sé cuáles Son los mecanismos Legales Pero si vos no te vas a respetar Nadie te va a respetar Si Hay sus procedimientos Lo que te quiero decir Es que en toda sociedad Todo gobierno Todo sistema Hay alteraciones Del orden Y de la ley misma Cuántas son las estadísticas Yo no soy juez Ni soy magistrado ¿Cuántas son las estadísticas Que la ley Se ha impuesto Después de que La corte suprema De justicia Por medio De su mecanismo Se dio cuenta Que no le hicieron caso Yo no te podría decir eso Que sea una norma Que sea una norma general Pero si es cierto Tiene que haber una política De estado De apego Y respeto A la ley Que emana De una sentencia Porque una sentencia Es ley Solo me imagino Ahora que le lleven Que sea la próxima reunión De seguimiento Y vaya donde Bayardo Arce José Adán Con su equipo Y va a estar Bayardo con su equipo Venga el sector privado Y le entregue Los 22 casos Con 11 resoluciones De la corte suprema De justicia Entre el tribunal De apelación Y la corte suprema De justicia ¿Qué justificación Va a dar el pobre Bayardo? Nada ¿Cómo puede justificarlo? Nada más sirve Solo le voy a decir Al presidente Que este maje No quiere cumplir Pero pues ¿Cómo puede justificar Bayardo eso? No lo puede justificar ¿Cómo? Pero vos que fuiste Y fuiste propuesto Para procurador De derechos humanos ¿Cómo es posible Que un sistema Un alcalde Alcalde ¿De qué le llaman? Alcalde En el sistema Penitenciario No acate Una resolución De un juez Cuando un juez Ordena Que Chico Pérez Ya se le vizió La condena Déjalo en libertad Y el alcalde Dice No bro No lo voy a dejar Porque yo vi Documentaciones De alrededor Por lo menos 50 casos Que ahorita Si tendrías que En razón Tiene que hacerse Un recurso De exhibición personal Y después Un procedimiento De sanción Por incumplimiento A una sentencia Del funcionario público Ahí te estoy dando La respuesta Evidentemente Resumida Pero muy clara En el sentido Que lo que Teníamos que hacer Si la persona Está indebidamente Detenida ya O encarcelada Y ya tiene Una orden De libertad Se hace un recurso De exhibición personal Y también Se puede proceder Civil y penalmente Contra el que Violentó esa ley Que me llama Me lleva a este tema A tener un cambio El día de ayer Salió en los medios Diferentes medios De comunicación Que un grupo De abogados Una asociación De abogados Había recurrido Ante el tribunal De operaciones Contra la primera Comisionada de policía Y llevaron Porque decían Que la policía No está dejando A los abogados Según este grupo De abogados Hacer su trabajo Y que cuando Llegaban a las Estaciones de policía A querer reunirse Con sus clientes La policía No los dejaba Y acusan A la comisionada Gabita Granera Por unas declaraciones Que dio en agosto Donde ella decía Que los abogados Nada tenían que ir a hacer A las estaciones de policía Que a los clientes Los tenían que ver En los juzgados Entonces Mi razonamiento Es que La comisionada Está equivocada Porque Yo tengo derecho Según la constitución A mi defensa Y desde que soy citado Por una posible investigación Yo tengo derecho A llevar a mi abogado Y si me echan preso Y estoy en la estación De policía Yo tengo derecho A que mi abogado Usted Aun cuando Y no dar declaraciones Hasta que mi abogado Usted presente O estoy equivocado Te lo respondo ahorita O después del Bueno Voy a un cambio Y me dan la respuesta Después de que regresemos Vamos a un cambio Y regresamos Con nuestro invitado El doctor Fanora Bendaño Agroalpa Enriquecemos tus cultivos Venta de agroquímicos Fertilizantes Equipos Y veterinaria Visítenos en nuestras Nueve sucursales Chinandega León Huigalpa Cebaco Estelí Ginotega Matagalpa Malacatoya Casa Matriz En Managua Semáforos Guanacaste Ciento cincuenta metros Al sur Edificio Agroalpa Teléfonos Veintitrés Cuarenta y uno Veintiuno Sesenta y cinco Veintidós Sesenta y seis Cero uno Ochenta y ocho Para más Y más cosechar Solo productos Agroalpa Debes aplicar Agroalpa Enriquecemos tus cultivos Todos sus servicios Corporativos Con un solo Proveedor Claro Potencialice Los recursos De telecomunicaciones De su empresa Con las soluciones Que brinda Claro Corporativo Móvil Corporativo Planes móviles A la medida De su empresa Con las mejores Tarifas Del mercado Euno Telefónico Maneje con eficiencia Un alto volumen De llamadas Gestionando Hasta 30 llamadas De forma simultánea Internet Corporativo Navegue ilimitadamente A máxima velocidad Con la seguridad Y eficiencia Que le brinda La red más estable Y confiable Del país Datos Corporativos Transmisión De datos Privada Y permanente Con cobertura Nacional E internacional Y tecnología De punta Optimice Su empresa Con Claro Corporativo Mantente informado Todo el día En cualquier lugar Así lo hacen Casi 4 millones De visitantes A nuestro sitio web Con transmisión En vivo Las 24 horas del día Con un amplio archivo De notas Y videos También puedes Seguirnos En Facebook Y Twitter Y suscribirte A nuestro boletín Electrónico Cuarto Poder Para que cada día Tengas en tu correo Un resumen ejecutivo De las principales Noticias del día Suscribirse Es fácil En la página principal De canal15.com.ni Ingresa tu correo Electrónico Inmediatamente Recibirás Una notificación Dale a aceptar Y listo Recuerde Somos 100% Noticias Con primicias A toda hora Bueno hermanos televidentes Estamos de regreso En la recta final De nuestro programa Ya está con nosotros Está nuevamente con nosotros Nuestro invitado El doctor Fanor Avendaño Fanor La respuesta Alrededor del tema De la demanda Que hay De los De los Abogados No te voy a preguntar Si tienes razón O no tienes razón La pregunta es El sistema Que De La constitución ¿Cuál es lo que me garantiza A mí Que Si yo soy señalado Acusado Por la policía Yo tengo derecho A mi defensa Desde que soy un sospechoso Bueno La policía Tiene un rol Según la ley De detener Retener O apresar a alguien Según la La circunstancia Si es flagrante delito Inmediatamente Esta persona Puede ser Arrestado Y sometido Neutralizado Por la policía Hay denuncias Hay acusaciones Hay prevenciones Y hay alteraciones Del orden público O sea No es una cosa Tan taxativamente Definida En cada caso Ahora bien La policía Que es Un órgano De orden Público Y de seguridad Pública No es quien Te acusa Es la fiscalía Se está Cometiendo El delito Y la persona También Que hace una denuncia Lo particular Ahora Exactamente La policía Tiene un proceso Para ponerte al juez Que son horas En esa hora Hay derechos Constitucionales Que tienen Que ser Prevalecidos Primer Derecho Constitucional Que tenemos Es al debido Proceso Es el más Importante Además de este Proceso Es que vos Sos Inocente En tanto No se te demuestre Lo culpable Y un tercero Que nuestro Sistema Es un Sistema De detención O encarcelamiento Humanitario Humanitario Dice la constitución Política Nuestro código Penal Nuestra ley De policía La ley Del ministerio Público Y toda persona Tiene derecho A la defensa Y toda persona Tiene derecho A no declararse En contra De sí mismo Entonces Si La policía Tiene detenido A alguien Tiene el derecho Constitucional A la persona Primero De no declararse No quiere declarar Y segundo De ser Asistido Por un Abogado Si cree Que se están Violentando Sus derechos Constitucionales Está obligado Entonces Si la policía A mi modo de ver Por la constitución La policía Nacional Puede Darle Acceso A un abogado A que vea A la persona Cuáles son Los motivos Por lo que Está detenido Está obligado La policía A decirle Al que está Siendo investigado O al que fue Capturado Para ser interrogado O detenido O detenido Decirle Cuáles son Sus derechos Decirle Mira Fanora Vendaño Jaime Arellano Antes de que vos Me respondas Una pregunta Vos tenés Derecho A tener Un abogado Si querés Tener El abogado Yo no te puedo Preguntar Vos no podés No estás obligado A decirme nada Está obligado La policía Como en otros países Como en los Estados Unidos Digo yo Pues porque Es donde me eduqué Yo en los Estados Unidos Si la policía No te lee Tus derechos Aunque sea culpable Quedan libre Aquí en Nicaragua La policía Con El poco nivel De educación Que tenemos Digamos de esa manera Está obligado Y si no está obligado Debería estar obligado A decirle A los ciudadanos Cuáles son sus derechos Bueno Te quiero decir algo Voy a empezar Por cuestiones De cultura jurídica Pues que lo dijiste Como una expresión En Estados Unidos Si es culpable Por ese protocolo Que se violente O se alteró No es que va a quedar libre ¿Viste? Jamás Sino que Es parte De la deficiencia En su captura Va a hacer eso Y puede ser sancionado El oficial ¿Viste? Pero no es que va a quedar libre En Estados Unidos queda libre Si va a matarte a alguien Porque te dijeron Eso no va a quedar libre Por favor Que no va a quedar libre Después tiene que volver A hacerte Obviamente Pero no es que Lo van a cumplir Con una pena He visto casos Y en los Estados Unidos Ha visto casos Famosos Pero se reinicia Se reinicia el proceso Por violaciones A los procesos A los derechos Del ciudadano Dice Ahora Hay protocolos De detención Ese es un protocolo Mire usted Ese protocolo En Nicaragua No es ley Ese protocolo Pero si se le dice Usted tiene derechos Constitucionales La persona dice Yo tengo mi derecho Constitucional No estoy obligado A declarar Y póngame la orden Del juez Es lo mismo Con diferente protocolo Repito Es lo mismo Con diferente protocolo Vos que has sido Un gran promotor De los derechos Constitucionales Y derechos humanos En los dos Hay que darte crédito No deberíamos De incluir No debería de incluirse En nuestra constitución Que la policía Esté obligada Porque vos agarras A un pobre campesino Pongámosle A una persona No estudiada Y aquí hay Muchísimo Porque por algo Somos un país De tercer mundo Y de repente Te agarra Un policía Y te agarra Te agarra El pobre campesino Y le pega Una enredada Que el hombre No sabe ni donde está Y por último Dice sí A todo lo que Le está diciendo El otro ¿Me entendés? Yo no estoy diciendo Que haya mala intención De la policía O de la institución Y puede haber abusos ¿Me entendés? Pero para evitar No debería No deberían De promover Nuestros legisladores Totalmente de acuerdo La obligación Del policía De decirle Ve Chico Pérez Estos son tus derechos Vamos a darle El nombre a la figura Vamos a especular Un protocolo De detención ¿Quién sea ley? Tendría que serlo Sí, por lo digo ¿Pues ese protocolo Significa ley? Dentro de la ley Decir cuáles son Aquí hay un protocolo Muy importante Para que los abogados Y las abogadas También van a compartir Conmigo esto Hay un protocolo De medicina legal En este país ¿Te has fijado? El doctor Arguello El doctor Zacarías Duarte Hicieron uno de los mejores Protocolos Para mí el mejor De Centroamérica Sobre medicina legal El último procedimiento El último formato La policía puede ir avanzando En ese camino De institucionalidad Mira algo importante Que dice la comisionada La comisionada de policía En los medios de comunicación Matutinos de hoy Dice Llamamos a la población A denunciar abusos policiales Eso es un buen mensaje Sobre el tema Sobre el tema De los supuestos abusos Que están cometiendo ¿Es un buen mensaje o no? La policía Sí, pero a la misma policía El problema es Que todavía no Que ese es otro de los retos Que tiene el gobierno Claro, un buen reto Porque Ahorita hay una imagen Tiene que estar en la mejora Contuina la policía Ahorita la policía Tiene una imagen Por lo menos De un sector de la población De que es una policía partidaria Y la policía Tiene que trabajar En esa imagen Desde mi punto de vista Porque vos ves Que la policía es eficiente Cuando se toca temas Relacionados Con simpatizantes del gobierno Y no es tan eficiente Pongámosle Para ser diplomático Con aquellas personas Que no son Simpatizantes del gobierno Y ahí están los números Ahí están los resultados Yo te quiero admitir eso Porque no puedes tapar El sol con un dedo Pero también te admito Que es una policía comunitaria También te admito Que es una policía Que ha estabilizado los barrios También te admito Que es una policía Que te da seguridad pública También te admito Que es una policía Que trabaja En todos los aspectos De prevención del delito Eso podría ser Podría ser verdad La vez pasada Me dejó una duda La policía Que trabaja A los jóvenes En Centroamérica Que más trabaja Es la nuestra Te voy a decir A donde quedó La duda Bueno Bueno Vos sabés que Ahora estoy a dieta Me la va a dar Esa dieta Pero Desgraciadamente Pero Platicando la vez pasada Con gente Económicamente Modesta Pongámoslo Me decía Mire don Jaime Eso de la seguridad No es tan así Me dice Y me hablaba De un barrio Donde él vive Y me dice Mire En ese barrio En ese mi barrio Me dice Hay por lo menos Cinco al salto Diario Lo que pasa Me dice Es que A mi me han asaltado Dos veces Lo que pasa Es que yo no voy A la policía A poner la denuncia Porque cuando llego A la policía Me dicen que no tienen A nadie O que no tienen Combustible para ir Investigar O me hacen llenar Un papel Y no hacen nada Entonces la verdad La cosa que La primera vez Que me asaltaron Fui Ya las otras dos No voy a ir Para que voy a perder Mi tiempo Entonces la realidad Es que a lo mejor Las estadísticas son De que la gente Ya no pone Las denuncias De asalto Porque La policía O no tiene los recursos O no tiene la gente ¿Verdad? Para poder resolver Los casos de asalto Lógicamente Aquí vemos Muchísimo menos Asesinatos Que en otros países Crímenes violentos No hay como en otros países Porque ahí están Pero en las estadísticas De seguridad De asalto Yo no estaría tan seguro Si realmente Esas estadísticas Son las que dicen O no Pero ese es otro programa Quiero antes de irte Quiero tocar el último El último tema Aunque hay varios más Pero se nos van a quedar Pero este último Cuando el presidente Del COSEP En su discurso Digo Cuáles iban a ser Los cinco pilares De este próximo año De su presidencia El primer tema Que tocó Fue la institucionalidad Y hablaba De la necesidad De que Se fortaleciera La democracia En este país Y que para fortalecer La democracia Debería El gobierno Tiene Que Reformar La ley electoral Dar procesos Electorales Transparentes Con jueces Creíbles Y que Esa iba a ser También una De las prioridades En este año Para el sector Privado De convencer Al gobierno De que tenía Que hacerse eso Vea al gobierno Cediendo En ese punto Ahora que estamos Entrando el año Que viene Entramos un año Preelectoral Mira te voy a decir Una cosa Mejor te la voy a poner Así Veo a Chanito Sabiendo que eso Viene Para que José Adán Aguirre Lo diga Es que ya sabe Que va a venir Pero vimos A un presidente Que hace unos meses Dijo Los magistrados electos Electos están Y ahí se queda Y el que no le guste Gane las elecciones Para cambiarlo Y vos no sabes Que en política Los discursos De un presidente Son coyunturales Como en cualquier parte Del mundo Vos no ves Vos ves que el gobierno Va a ceder en ese punto O sea Es que el gobierno Está en una ruta De ir afianzando Un sistema Político Institucional Que garantice Un despegue De desarrollo Sostenible El otro Ok Entonces eso pasa Por ir afianzando Las instituciones Vos crees que el gobierno Fue para cual salida Que pone A A A A Campbell De vicepresidente Del consejo Supremo Vos crees que el gobierno No tiene el interés De hacer reformas Mejores aplicaciones Mejores prácticas En el sistema electoral Para que vayan Preparándose Las condiciones De que está Este proceso Político Del país Vaya En una ruta De credibilidad De sostenibilidad Y de armonización De una sociedad Nadie quiere que esta sociedad Se vuelva a la guerra Ok Vamos Perfecto Como si crees Último punto Con esta concesión Del canal Hay un punto Que Ha vuelto a revivir Temores Y malas experiencias De una gran parte De los nicaragüenses Y es el tema De las expropiaciones O confiscaciones Pues aunque estas no son confiscaciones Van a ser expropiaciones En una encuesta Que publicó Pastrán Hace unos días Sobre un estudio Que había hecho La misma empresa Del señor Del empresario chino Decía que Un gran porcentaje De la población Está inquieta Porque no ve Transparencia O espera Que haya Transparencia Y precios Justos En Estos procesos De expropiación Y un porcentaje De la población Dice Aunque me paguen bien Si yo no quiero vender Mi propiedad No debería estar obligado A vender mi propiedad Aquí hemos visto Para darle La ley Dice La ley Dice Que Se pagará El precio Catastral O El valor Del mercado Siempre y cuando Sea menor Que el valor Catastral Eso es lo que dice La ley Eso es lo que está Obligado El Concesionario El señor Chino Para darle Telemaco Talavera Ahí donde vos Estás sentado Que se ha convertido En el vocero De este proyecto Ha dicho Se va a haber Una negociación Para buscar Un precio justo Para dar Tranquilidad No debería El gobierno Que tiene los votos Reformar Ese punto Y que diga Que se va A negociar Las tierras Que necesiten Ser expropiadas Para la ejecución De esos proyectos No debería De hacer eso Porque la vez pasada También Le echó leña al fuego Unas declaraciones Del magistrado Solí Cuando dijo Que estaban Instruyendo A los jueces Para Que Agilizaran Los procesos De titulación En las expropiaciones Pero no para ir Para que la gente Vaya Tenga un lugar Donde ir a reclamar Por si no está De acuerdo Con su Con su expropiación ¿Cómo creemos Que se va a manejar Esto De una mejor manera? El esfuerzo Que está haciendo El presidente Del consejo Nacional De universidades Te demuestra Que hay una voluntad Política Que sea conciliada Si hay una de las personas En este país Que no es polarizada Este lema Con Talavera Y si hay una persona Que puede ser El cauce Para que estas negociaciones Lleguen A un feliz término Pues puede ser También que esté Este El ingeniero Talavera En esa misión De país De estado Yo te quiero decir Algo importante Ahora voy a lo tuyo No hay personas En el mundo Que quiera Que le expropien ¿Verdad? Y que va a haber Inconformidad Ahora Donde si debemos estar Y los medios De comunicación Tienen un gran rol Y nosotros Los que estamos En la academia Y en el sector Profesional Es que Se cumple el artículo 44 y 45 Constitucional Que pesa más Que la ley del canal Mismo Porque es la constitución Y los procedimientos De expropiación Tienen que ser Lo más Justamente posible Cuando un País Progresa En el caso Que llegue a hacerse El canal Hay Costas Y costos Costas Y costos Y todos Tenemos que poner Parte de ese aporte Lo que no debe ser Es injustamente Expropiado Lo que me llama la atención Es que no hayan designado Ya A la Procuraduría De Justicia Como la institución Encargada De todos esos trámites Porque tiene experiencia Con la Fernanda Tiene experiencia Y su equipo Con lidiar En reclamos De propiedad Ese tema Que tuve un montón De protestas De varios colegas Que dicen que Porque yo siempre Insisto en la Procuraduría Pero si hagamos otro programa Y hagamos un debate Pero coincidí conmigo Lo coincidí con vos Porque te acordás Pero la última vez Que hablamos de ese tema Aquí un montón de gente Me dijo que no Que no tiene que la Procuraduría Bueno dejemos Por un tiempo después Una última pregunta Me acaba de escribir Alguien del norte Me dice El ejército Hace capturas En el campo Sin ser policía Esas capturas Son ilegales Es ilegal O no es ilegal Una captura Que haga el ejército En el campo ¿Te ha facultado El ejército Para hacer capturas? Cuando el ejército Está en espacios Donde no hay Orden público Seguridad pública Es un ente del Estado Mandado por el señor Presidente Y puede Según la Constitución Atribuirse Tarea de apoyo A la Policía Nacional Esto es ilegal En tanto Este Resguardando El territorio La soberanía Y la seguridad ciudadana Cuando la policía No tiene espacio Para hacerlo Bueno Llegado al final Del programa Le agradecemos Al doctor Fanora Bendaño Se nos quedaron Varios temas Esperemos que Podemos tener Oportunidad De tenerte nuevamente El día de mañana Vamos a estar tocando El tema Sobre Bozahuas Vamos a tener Una organización De mujeres Que estuvieron Haciendo hace poco Una investigación En Bozahuas Sobre la situación Que hay Y mañana Nos van a estar Presentando Los resultados De esa investigación Así que mañana Estaremos tocando El tema De Bozahuas En otro interesante Programa Aquí en Jaime Arellano En La Nación Hasta mañana De muy lejos Yo vengo a cantar Soy del campo Y del pueblo querido Soy Argueta Y vengo a felicitar A don Jaime Arellano Un amigo